Buen día amigos de Radio Episteme, les habla su amiga Lili y el día de hoy les tengo un tema muy 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 interesante y es el agenciamiento según Deluxe y Watari. Deluxe, un filósofo, Watari y un psicólogo. Ellos dos se unieron para crear este concepto que es el agenciamiento. Es el grupo heterogéneo de multiplicidades singulares que se unen en una relación de potencias libres e inorgánicas con el objeto de formar una máquina abstracta. Bien, esto lo podemos aplicar en las relaciones en pareja o incluso no es necesario una pareja, lo podemos aplicar en las relaciones de amigos, ya que se trata de establecer un campo de inmanencia que es el permanecer en tu interior y se trata de complementarse hasta llegar a un campo de composición en el que se crean procesos de pensamiento, ya sea de ciencia, filosofía o arte, hasta crear un mundo o mundos juntos buscando la manera de articular sus sueños, los sueños de los dos sin afectar los sueños que uno solo ya ha creado. O sea, tienes que buscar que la persona no afecte los sueños que tú ya has creado, pero tienen que buscar la manera también de crear nuevas cosas juntos que los beneficien a los dos para ser mejores personas. Los sueños son la esencia de los procesos del pensamiento. Tendremos también que aprender que la propiedad deteriora las relaciones. Si en una relación tú llegas con tu pareja y estás con que es tuyo, tuyo, tuyo y le empiezas a poner reglas o a decirle qué hacer, obviamente vas a llevar tu relación al fracaso. No debemos usar a las personas a nuestra conveniencia. El hombre, en cuanto más libre está, más expuesto a los peligros se encuentra, pero es más sano. Se trata de experimentar el hilo de las cosas para encontrar la determinación de uno mismo y llegar a un estado de equilibrio. Se trata de que tú vivas y vayas aprendiendo de tus errores hasta llegar a crear tu concepto de equilibrio. Y bueno, esta fue la cápsula de psicología. ¿Cansado de ya no tener temas de conversación? ¿Cansado de quedarte callado en una plática importante? ¿Cansado de hablar los mismos temas que habla todo el mundo? Pues no dudes más y sincronízate con Radio Episteme 66.6.